La falta de forraje, el incremento de los costos, la segura suba de los valores del muy escaso ganado gordo harán seguramente subir el precio de la carne al público en pocos días. Se dice que no demorará muchas semanas para que esto ocurra. La baja disponibilidad de forraje ha hecho que muchos productores deban terminar sus ganados gordos a ración, un insumo que ha tenido una suba en el precio en las últimas semanas por la alta demanda y ese factor, tenido en cuenta dentro del esquema de costos productivos, podría impactar a nivel del producto final. En el mercado de haciendas, en la última reunión de la Asociación de Consignatarios de Ganado, se vieron subas de valores en el mercado del ganado gordo, tanto para el novillo como para la vaca y la vaquillona, que se valorizaron en 3,41, 3,11 y 3,28 por kilo en cuarta balanza respectivamente. Los consignatarios informaron tras la reunión de esta semana que para la época la actividad es moderada y que los valores y entradas a frigoríficos son dispares. Ante la creciente sequía, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca desarrolla soluciones para mitigar los efectos sobre la producción agropecuaria. Es el tercer año consecutivo que se declara emergencia climática en Uruguay y en esta ocasión se amplió en estas horas por 90 días más. Ante ese escenario, los sistemas de producción afrontan mayores costos para continuar su labor, explicó el subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, Juan Ignacio Bufa. El productor que tome un crédito ahora, dijo, pagará una parte en noviembre de 2024, lo que brindará tiempo suficiente para recomponer su sistema de producción. Las ayudas se otorgan a través de República Microfinanzas. ¿En qué implica que el país esté en emergencia climática? Implica que el Ministerio dispone de recursos del Fondo de Emergencia Climática. ¿Cómo son estas herramientas? Son créditos que tienen dos características. La primera, tasa de interés subsidiada por parte del Ministerio de Ganadería. Y la segunda característica no menor es que estos créditos consideran un plazo de pago justamente considerando el hecho de que son tomados para atender una situación de déficit hídrico. Por lo tanto, quien tome un crédito ahora va a tener que pagar una parte del crédito que tome recién en noviembre del 2024, lo cual eso da un plazo más que suficiente para poder generar alguna recomposición del sistema de producción. ¿Eso lo financia el Banco de República o una parte también del Ministerio? No, no, no. El subsidio de la tasa de interés, esa se da por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a través de República Microfinanza. Los productores tienen que inscribirse en el formulario que está en la página web del Ministerio. Y una vez inscriptos, son evaluadas las postulaciones y son, digamos, informados de los siguientes pasos para poder acceder a esta línea de financiamiento. ¿Cualquiera puede acceder aunque haya tenido un préstamo anterior? Quien haya tenido un préstamo anterior también es sujeto para poder tener asistencia en la presente emergencia y ese es un detalle importante que me da pie tu comentario. Las fórmulas de pago para la presente emergencia agropecuaria consideran el hecho de que un productor haya tomado créditos en la emergencia pasada. ¿Qué quiere decir esto? Quien tomó crédito en la emergencia pasada, toma nuevamente crédito y no se ve apretado con el pago de las amortizaciones por sacar el crédito en esta emergencia. ¿De los sectores productivos, cuáles están más en riesgo frente a esta emergencia agropecuaria? No, cuando ocurre un déficit hídrico el impacto es general para todos los rubros. Ahí tenemos rubros que son menos dependientes de lo que son las precipitaciones como es un rubro como el arrocero en donde se realiza 100% sobre superficie que es regada. Igual, digamos, la falta de agua, por ejemplo, implicó algunas dificultades a la hora de las siembras que se dieron muy en fecha en el rubro arrocero, pero que en algunas zonas demoraron a hacer porque justamente estaba muy seco. En general afecta a todos los rubros, muchas veces para producir lo mismo en estas condiciones se genera mucho más costo que eso afecta a los sistemas de producción. ¿Se ha visto el pastoreo en ruta? También es otra medida que se toma en oportunidad de emergencias climáticas. Ahí con el análisis de la oficina de descentralización del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, liderada por Carrese, se analiza un poco la realidad en el país y se hace un trabajo para habilitar el pastoreo de las rutas con los cuidados que hay que tener de esta práctica, digamos, para pastorear las rutas. Primero hay que pedir un permiso de servicios ganaderos y tener todas las condiciones de salvaguarda y las condiciones de seguridad que tiene Pastorear Animales en la calle. ¿Hay un límite de erogación por parte del Ministerio y Microfinanzas para esta emergencia? Los créditos son definidos en virtud de la cantidad de animales por hectárea que tienen las empresas y en virtud de eso son la definición del monto de créditos a disposición de los productores.